bienvenido soy tony un y adivinar dónde estamos y satisfactor y bueno y adivinar también lo que ha pasado que estoy haciendo ahora haciendo biomasa como un loco se ha acabado la biomasa es que me entretengo mucho haciendo las cosas y no o nos vamos ya al carbón que ya lo tenemos desbloqueado pero eso implica hacer otra mini factoría ya o me voy a cerrar media selva que es lo que he hecho he ido a hacer a cerrar media selva y también me ha actualizado un poco la equipación por decirlo de alguna forma es decir a ver me he hecho la pistola de varillas que es un arma a distancia ahora os la enseñaré contra algún bicho me he hecho el exoesqueleto o los patines en rueda o patines los blade runners o algo así en inglés increíbles me he hecho un paracaídas que por cierto aún no lo he equipado un paracaídas cuando caemos de alturas altas se enchufa a ver espera primero si los blaze runners para que veáis la diferencia vamos a subir un poquitín por aquí y saltar encendió el paracaídas no sé cómo con el espacio vale vamos a ir cuesta abajo que más bonito esta es mi velocidad corriendo si los blaze runners es la que ya habéis visto durante toda la serie y este es y además a vale deja apretado a ver pero es alto normal no se entiende ya sólo el salto salto por encima y el paracaídas va muy bien claro no había probado nunca me parece que en la otra partida no lo dice es dejar apretado y se enciende siempre y no se acaba maravilloso bueno corremos más saltamos más y flotamos más o algo porque antes no hacíamos ni eso y tenemos una pequeña arma distancia que bueno hace el mismo daño que la espada más o menos pero a distancia para matar un jabalí antes se ha comido tres o cuatro varillas o sea más o menos bueno tampoco estoy muy seguro si le da para porque la varilla no se ve cuando va para allá el proyecto y eso y estaba roto un montón de sílice porque ha roto un montón de setas y estaba haciendo nos vamos a poner con la fábrica de rotores sí o sí vamos a hacerla por ahí en algún sitio y hay que hacerla ya porque la necesito necesito rotores en cantidades industriales como todo aquí y pero primero encender la factura cálculos rápidos para el rotor necesita 20 barras de hierro por minuto y 25 tornillos o sea 100 por minuto casi nada y salen 4 entonces las barras de hierro se producen aquí un ejemplo a 15 por minuto y el hierro con la receta que tenemos son 50 por minuto entonces 3 de barra son 60 da para 3 de rotores y son 306 de tornillos con 300 que son 3 de rotores y esto nos darían 12 rotores por minuto 3 de barras y 6 de tornillos 9 constructores vale no lo veo y enviable 4 hay que ver de dónde sacamos el hierro es verdad ahora que pienso teóricamente tenemos los tres ocupados primera planta segunda planta y tercera planta aunque esté todo parado están llenándose los de esto de biocombustible teóricamente estará en amarillo apagados esperando hierro hierro y no tenemos el mk2 pero bueno igualmente aunque tengamos el mk2 las tres plantas están calculadas a 120 cada una a ver los rotores usa los palitos y los tornillos podemos usar la tornillería que es la segunda planta por ahí salen tornillos a saco bueno saco son 10 500 hemos hecho 500 por minuto y aquí vamos a gastar 300 por minuto ya os decía yo que la tornillería se me había quedado muy corta mucho pero bueno ya haremos esta es la base de inicio con lo cual si no podemos hacer 12 rotor y hacemos 6 por minuto pues perfecto a poco pasa nada sacamos la tornillería de ahí y los palito que es de aquí abajo que también los tengo por aquí acumulados aquí exacto aquí tenemos un montón de palito que es hay dos maquinitas haciendo bar y troques necesitaríamos una tercera que es esta que está produciendo en verdad tornillos o producía tornillos pero en verdad ya no la necesitamos puedo reconvertir la palito que es y meterla en este container también y así tenemos las tres que queríamos pero la producción de palito se me está comiendo ya este pero bueno no pasa nada y la tornillería vamos a hacer eso así hacemos media fábrica solo entonces como quedaría bien hacer esto a ver aquí tenemos el cemento el cemento aquí tenemos esto y hablando de hacer solo media fábrica sería tenemos ya los elementos directos para esto no si tenemos los eventos directos a que sólo son los ensambladores estos que son enormes y un container básicamente un unión y container una cuántas placas en eso es una comparación pues salto como un conejo son como dos placas y medias por lo menos otra media aquí si lo apretamos y otra dos para el container 2 3 4 5 6 sin apretar 6 placas de largo no es tan pequeño 1 2 3 a ver 1 2 3 4 y 5 aquellos son 5 y eso es sólo media factoría porque aprovechamos lo que está aquí a largo esto y ya está ola es demasiado largo no me mola nada si voy a alargar esto ya está porque si no tendría que hacerlo aquí a ver cuántrate por favor 2 3 4 4 y el siguiente ya es venenoso esto ya es venenoso cuando tengamos bombas todo esto lo matamos pero una dos tres cuatro y una cinco aquí que se lo pongo más lejos tengo que hacer un montón de cinta un piso más no no quiero hacer más y de ancho son de ancho va a ser dos tres cuatro cinco también de ancho más o menos una dos tres una más se cuenta esto una dos tres cuatro y cinco sería alargar básicamente la planta de abajo por lo que veo bueno voy a probar no me voy a complicar la vida factoría de inicio recordar factoría de inicio recordar factoría de inicio factoría de inicio una dos tres hay que no tengo aquí tres vale esto es un tres por tres de momento vaya saltito pega esto que bien va el cosa este el exoesqueleto que está de esto molesta pero bueno ahora la miraremos entonces yo meto aquí un ensambla las cosas un ensambla cosas para que no es tan grande ocupa una es larga pero de ancho ocupa una y de largo ocupa casi dos todos por decirlo de alguna forma así vale pues son dos más uno del divisor reunión de la unión y otros dos de este son cinco si son cinco de largo estaba bien calculado a ver esto estaría bien engancharlo por la pared cuando pudiera lo que era la misma está bien tanto el centro para ver tres cuatro y cinco sí vale si aquí pongo dos cierro aquí no está bastante ancho ok pues lo hacemos aquí vamos a alargar esto de aquí ya está no me complico la vida rotores y si necesitamos algo más para arriba otra vez o ya nos vamos a otro edificio por allí pero los rotores necesita todo lo que está aquí dentro así que veo bien hacerlo aquí empiezo bueno cambios en los planes como no he hecho el edificio ahí está apoyado en una en una rachola de estas enteras aquí y ahí se apoya en dos por dos creo que es dos de fondo y dos de ancho o sea está apoyado ahí ahí y aquí faltaría una columna y ya está entonces los tornillacos salen así es feo es feo de narices es muy feo lo sé en la tienda hay unos enganches para poner por las paredes yo creo que con eso así poniendo las cintas por las paredes quedará bastante más majo que no aquí flotando pero bueno de momento están así tres líneas mk2 darán para 360 son suficientes más de sobra necesitamos 300 solo y salen de tres containers diferentes de los que tienen dos constructores cada uno los constructores cada uno dan 100 y en 100 y 100 son 300 para que under cruquear habrá que bajar de vueltas algunas máquinas de aquí para que sólo gasten 100 y debería mantener el ritmo entonces los siguientes serían los dos palito que no están aquí están los palito que es vale esto está alejado de la pared y esto luz por favor ahora porque le puse dos containers vale vale bueno esto si alguien si quiero placas algún día habrá que cambiarlo como hago esto a ver yo hago así y te uno con una mk2 por favor y aquí salen palito que es perfecto pues esto tenemos que llevarlo allí como lo llevo sin que parezca el desastre natural número uno del mundo cuanto le puesto un mk2 aquí pero en verdad necesito hemos dicho que necesitamos no me acuerdo de los cálculos 90 no menos no me acuerdo eran tres ensambladores 60 necesitamos 60 solo 300 tornillos son bastantes a lo mejor con dos asambladores y ocho por minuto tenemos eso pero bueno a lo grande unión siempre piensa lo grande vamos a gastar la tornillería 60 con una mk1 me sirve vale vale y una sola cinta bueno no es la mejor solución del mundo esto lo sube por aquí y esto lo clipea exacto o sea es que ni hecho adrede va exactamente a la misma altura que la otra cinta y además va al revés va exactamente a la misma altura mi intención era que fuera por aquí pero claro para hacer eso necesito las cintas de pared una cinta de pared de aquí cintas de pared de aquí y aquí hago algo una subida o una curva y ya estaría y si lo haremos con cintas de pared pero porque te has puesto ya ves se dibuja la cinta de pared pero no las tengo disponibles si os fijáis ahí hay como un enganche y no puedo engancharlo abajo a espera a lo mejor si pongo pared de uno así ahí tenía que hacer había diferentes alturas con el que tenía que hacer un invento de un cimiento de dos ahora no es un invento pero es raro pero raro en este edificio y hago así a ver ahora hago así vale ahora me deja subir y bajarlo más pero la superficie es demasiado desigual se superpone al espacio de otro objeto el chiquito las rectas para retis y para el santo y así es que se está metiendo en la pared o algo así no se pueden producir solapamientos iba mejor antes bueno cuando tenga lo de la pared me dejará ponerlo por aquí supongo porque se dibuja pero no me lo permite porque no tengo ese objeto desbloqueado y además se está metiendo por la pared por alguna razón extraña porque en vez de poner la pared lo está poniendo como en el cimiento pero bueno de momento lo dejamos así ahora va en la dirección que toca los palos van para allá no y los estoy viendo pero por qué tiene que ser visual ya esto parece que va para allá pero yo estoy viendo para los ahí viajando para que ya salga enseguida hay palos que van hacia arriba de visual entonces esto tiene unos cuantos buquitos esto es igual que ese ese también se ve al revés y este también todos saben al revés voy a subir a ver un momento estáis al revés o estoy yo ya viendo visiones aquí hay tornillos y aquí hay palos esperándome así que nada y esto qué es no sé qué se movía perfecto pues directo a los ensambladores esto es lo bueno de tener las materias preparadas por las materias primas tornillos y ensambladores vale espera tengo que hacer el truquito de las dos alturas tornillacos y además tienen que ir 100 por cada uno directo a los ensambladores está claro este va directo a los ensambladores y este de aquí lo divido en 3 y son 20 20 y 20 si vale pues nada no hay que hacer mucho truco entonces vamos a hacer primero la división está y gasto bonito y en medio la línea aquí en todo el espacio del mundo vale este va a dividir en tres ahora hay que poner los ensambladores vamos a aprovechar ya que hay uno que va directo no veo a ver están a la distancia no una encaja aquí y otra encaja aquí vale no pasa nada enganchamos este y ahora esta distancia está bien no podemos a poner alturas esta está bien ya está no pasa nada mira pues no hace falta ni poner esto ahora que veo más fácil aún salto más fácil aún a ver este tornillaco tiene que ser un mk2 y tiene que esto son las cintas que estoy jugando que esos son tornillos están cambiados y ganas de complicarme la vida vale a ver si vamos a hacer los tres iguales no pasa divisor tú entras por aquí no veo así aquí en el medio ya está vale y tú ensamblado reitor me da igual que seas aquí son tan grandes que no veo nada tengo unas ganas de tener el overcraft para poder el overcraft el jetpack para poder ver desde arriba pero tremendas no quiero aquí vale ahora metemos esta será la entrada de los tornillos mira y la vida así está en línea recta aquí vale y meto los tornillos y voy a meter los tornillos así en las tres máquinas y por abajo van a ir las cosas estas esto no pasa nada que haga aquí una a no este lo necesito tú vas a poder va a ser modo recto si vale así son tres máquinas de estas ahora que a ver por alguna casualidad va a quedar recto no no va a quedar recto por ninguna casualidad me faltan rotores ok bueno pues palitro que es por aquí y para todos por aquí al final no sé cómo lo explicaba antes pero seguro que es diferente a lo que estoy haciendo palitro que es por abajo robert tornillaco es por arriba donde estás tú ah no hace falta que sea por arriba estos están abajo ya pero los quiero por arriba vamos a hacerlo todos iguales no me seas con que estás haciendo línea recta ah vale hacer línea recta con eso ok dime si estás a la misma altura que aquel de allí no me lo dices porque está muy lejos ¿no? ok a ver tiene ahí lo justo para una caja es tocas que es maravilla saltar tanto ah sí vamos a probar así y ponte ah así y asá veo tornillos y deberían estar entrando aquí ¿no? eh queremos rotores hay tornillos mis tornillos no entran si no está encendida puede ser vale tenemos esto aquí lo mismo F7 el Amper 7 así así este sí que no va a quedar recto pero bueno me perdonáis bueno no va a quedar recto de por mucho me perdonáis una curvita aquí ah ni eso siquiera malvado y malvado iris vamos a hacer un invento peor aún y y si tú también miras para el lado y le haces la cobra ¿cómo queda? es así y le haces la cobra y ahora ponemos la cinta aquí y aquí y la ponemos en modo recto maravilloso maravilloso una media luna de tornillos vale no es lo que tenía pensado pero ya sabemos que a partir de ahora a lo mejor lo podría haber pegado un poco más aquí y no hacer el invento este no sé si cabe pegado aquí teóricamente no ahí no cabe nada aquí bueno no pasa nada los gajes del novato recordad factoría de inicio algún día la bombardearemos entera vale pues tenemos tornillacos tenemos que undercloquearlos aún vale electricidad por favor donde tienes el palitroque aquí no es que nos deja poner ah no deja poner no es que no tengo cable parachuting va bien eh va bastante bien la verdad como vamos de ticket sigue aquí comiéndose 10 tickets ya y tengo como 12 en el de este me parece o 7 o 12 no me acuerdo en el baúl ya tenemos 22 ya empieza a ser interesante después haremos una compra interesante me parece a mi así compulsiva cables me viene bien me llevo alguno y que más aquí es aquí y eso es lo de los tubos que aún no lo usamos para nada pero en breve lo usaremos mira que bonito queda ese espagueti ahí colgando espagueti colgadero se llama nueva técnica de construcción por aquí a ver palitroque pues sí que cabes bueno da igual me voy a cambiar ahora aquí de aquí creo que no te aquí hernapea por favor no hernapea bueno da igual toma y y toma vale tenemos las tres hay que darle energía donde será más fácil darle energía por aquí ahí tengo el control de esta bueno sería aquella de allí así que llega esa es la que tiene la electricidad de toda la fábrica bueno vamos a poner esta vale ya se ha encendido y está trabajando a ver están entrando los tornillacos muy lentos tengo que mirar si todo ese meca2 curaría que sí bueno se están repartiendo entre tres no no se están repartiendo debería venir bastante rápido bueno a ver con lo que tarda esto en fabricar le da tiempo a cargar todos los tornillos del mundo me parece a mí o no sí son 25 cada uno de estos vale funcionando funcionando y funcionando al 100% de eficiencia vale pues ya está no teníamos que bajar algo estamos trayendo 60 barras porque he puesto una MK1 y estamos trayendo sí nos van a sobrar tornillos pero bueno da igual que colapse aquí los tornillos aunque estamos robando de la tornillería más tornillos de la cuenta estamos trayendo una MK2 que son 120 en verdad necesita 100 pero y la underclockeo me producirán menos o sea no puedo underclockear esto son 100 o sea no lo que tendría que hacer es meter algo intermedio que bajase la velocidad bueno vamos a dejarlo no puedo underclockearlo podría haberlo hecho si fabricase yo los tornillos antes entonces los fabrico más lento y se los pongo aquí consumo el hierro más lento pero como estoy usando los que están ya en el container que por cierto va a ser bonito ver como baja a ver eh no tornillería tengo que empezar a poner escaleras o algo porque esto de saltar para tener que subir y ir a buscar las rampas asquerosas estas no mola eh si ve a ver linternica eh esto es la tornillería si ah si podía haber venido por ahí container vale estoy sacando de este de este y de este me parece no como baja esto vale se mantiene sacamos 120 y producimos uy no va bajando poquito a poquito y producimos un poco menos de 120 pero cuando colapsen aquellas de allí esto si no recuerdo mal estábamos produciendo 300 por minuto que debería ser lo que está consumiendo aquella si pudiera overclockearlo de alguna forma underclockearlo de alguna forma vale no pasa nada es lo que entra por lo que sale ahora mismo la tornillería está para eso solo y no mola nada pero bueno por soltar uh si aquí ya tengo que aprender ¿no? vale pues unión unión control mk1 tiene más que de sobra por desgracia porque van a salir a la velocidad del caracol y container un tenedor de almacenamiento puedo ponerlo a ajustar la esquina donde se supone que termina el edificio bueno pues lo ponemos hacia todo esto me ha sobrado ahora esta es la parte de arriba del edificio vale vale podemos cortarlo aquí puedo ponerlo hacia allí creo que va a quedar mejor porque aquí va a estar la pared o aquí y la salida está ahí para poder sacar aprovecharla externamente no sé si me explico mi cabeza mi cabeza mi cerebro es tan potente que tiene cinco ideas a la vez y todas son malas a ver aquí ahora así y si te enganchas si te enganchas bueno da igual le pongo la cinta y ya está no sé si funciona si lo engancho del todo aquí y aquí y entonces esto es de aquí aquí todo bonito de forma recta debe ser la factoría más pequeña que hemos montado perfecto ahí están los rotores fluyendo maravilloso por fin tenemos rotores vale estamos fabricando si no recuerdo mal a 12 por minuto veremos a ver si es suficiente si sobra si sobra pues quitaremos una máquina porque el consumo de tornillos es altísimo y si encontramos una receta alternativa que use menos tornillos o use otra cosa pues ya sabemos lo que hay que hacer vaya va a su ritmo ok si esto lo hubiese y se me mataré con el paracaídas no sabéis por cierto he hecho otro tractor para irme a la selva bueno me he vivido con el tractor ese no es el que cayó al agua es otro el que cayó al agua sigue en el agua ahí en remojo si queréis hacer lo mismo con rotores pues simplemente tenéis que o tener la fabricación como tengo yo de tornillos y de barritas aparte o antes tener la fundición y el constructor es un horno de fundición y un constructor haciendo las barritas horno de fundición constructor haciendo las barritas y constructor cogiendo las barritas y transformarlas en tornillos si no tenéis la receta de ir directo al hierro es simplemente meter el esquema básico de horno constructor constructor o horno y constructor solo barritas solo uno y tornillos dos yo he aprovechado lo que tenga aquí lo que tenía aquí y y no sé si es buena idea o mala porque eso no produce lo suficiente pero bueno da igual la idea que tengo yo en un futuro cuando tengamos más tecnologías más recetas y más de todo es buscar sitios que tengan nodos puros de hierro y montar ahí un edificio dedicado solo a hacer lingotes de hierro y después por otro sitio otro edificio dedicado solo a hacer barritas del tamaño que se necesite y otro rascacielos dedicado a hacer tornillos esos serán rascacielos y así entonces siempre que quieras aumentar ahí tienes que jugar muy bien con el transporte para que todo funcione bien y es difícil pero bueno si quieres aumentar la producción de barritas pues tienes que traer más hierro y ahí hay de barritas de lingotes de hierro añades otro edificio al lado por módulos si puede ser haremos las cosas por módulos en los de los planos y a fundir más lingotes y a transportarlos bien y a llevarlos a todos sitios hay que hacer una red de camiones guapa guapa y eso lo haremos en no sé en cuando tengamos el carbón metiendo electricidad a saco mira que babosa amarilla más bonita en cuando tengamos el carbón haciendo la electricidad y que nos sobre ya un poquitín de electricidad y no tengamos la coña del biocombustible nos podemos ir por ahí de paseo a buscar nodos puros y empezar ya casi que ya hay el acero es volver un poco a repetir pero bueno podemos ir rápido con los planos se puede ir rápido porque básicamente los edificios es repetir copipaste 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 pero no tardas en hacer el primer plano sí rotores fábrica de rotores a 12 por segundo necesitas 300 tornillos hay 12 por segundo 12 por minuto necesitas 300 tornillos de entrada y 60 barras de hierro de entrada barras de hierro son 3 constructores fabricando barras de hierro y los tornillos depende de la receta que tengas pues son 6 o 12 o cuantos o 10 me parece que son con la normal 10 constructores y 2 o 3 hornos para alimentar los 10 constructores de tornillos básico y fácil esta no tiene ningún misterio las siguientes si tendrán misterios por ejemplo lo siguiente que tendremos que hacer esto es lo que pide el ascensor que algún día habrá que automatizarlo si os fijáis pide rotores y las placas de tornilla atornilladas o reenforzadas que justamente es las placas reforzadas las estamos fabricando allí y ahora estamos fabricando los rotores es coger y juntarlas en algún sitio con ensambladores de estos y fabricarlas al ritmo que podamos porque el ascensor pide mil y seguramente en la siguiente fase a lo mejor nos pide 5 mil o nos pide algo que usan las placas y necesitamos 10 mil para construir la otra cosa no sé si me explico así que haremos la fusión para hacer las plaquitas y también tenemos para fabricar el armazón modular que la última receta que cogéis del disco es una alternativa esto se hace con placas reforzadas esas otra vez y palitos y esta se hace con tornillos a 56 por minuto o más no sé cuánto es eso hay que hacer oa megatornillería en corporación tornillo se va a llamar tiene rascacielos en cada ciudad para hacer tornillos pólvora necesitamos carbón aún y el rotor ya se está haciendo y el tejido es una cosa de micelios que espero que yo sepa no se usa más de cosas para ti como el paracaídas y las placas inteligentes al ascensor así que lo siguiente va a ser armazón modular y ya placas inteligentes y tendremos totalmente automatizada la primera pieza y esencial del ascensor y con los módulos también los hitos los hitos ahora nos piden estas cosas y lo siguiente es el acero el acero ya lo tenemos desbloqueado ¿cuántos rotores tenemos ya aquí? 93 qué maravilla 106 ¿cuánto necesito para el hito? 132 ok ahora sale un minutico o dos para los hitos lo siguiente que va a empezar a pedir mucho es acero y el acero significa que tenemos que ir a buscar carbón y el carbón podemos cantar una canción mientras llega la señal ahí voy una 500 metros este no lo tenía yo fichado ¿qué es? ¡ah! carbón puro carbón puro pero 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 yo pensaba que no había carbón puro a ver un momento la selva es esto sí este es el que he estado yo antes este es el cráter donde está el hormigón donde decido yo hacer la hormigonera y este es el que está arriba de la montañita esa que cuesta un montón llegar pero bueno montas cimientos lo que sea y llegas este no lo tenía localizado y no ha salido ninguno más están fuera de rango a ver que aparezcan otra vez y este pues tiene pinta de estar en un sitio también chungo ¿qué pasa con el carbón? que para generar electricidad necesitas agua normal normal tem aquí hay no sé qué hay normal normal vale 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 nada estos de aquí los podemos usar para el acero ya sea aquí o aquí buscamos nodos de hierro cerca y el acero es hierro y acero y montamos la factoría de acero que esa sí que tendrá transporte de camión con la básica y la nuestra pero esto de aquí va a ser para la electricidad me parece que ya sé dónde es a lo mejor es donde lo monté yo en la otra partida porque este lago me suena bueno me suena no me recuerdo tantos nodos de carbono lo han cambiado porque para generar electricidad necesitas carbón y agua tenemos el nodo ese de carbón aquí arriba y este pequeño laguito de agua que es donde he metido antes me he encontrado un somervic de eso o somervic de como se llame y aquí caben como mucho dos extractores de agua a duras penas y si no te tendrías que ir aquí que es fijaros aún está el simbolito del tractor conduciendo sí sí conduciendo sí tengo que mirar a ver si hay una forma de recuperarlo porque ahora tengo dos simbolitos de tractores puedo ocultar este o algo conduciendo bueno tendría que llevar el carbón hasta aquí y la hacer la energía por aquí o algo no no me gusta más este punto iremos aquí a hacer el carbón CT perfecto energía de carbón y carbón acero y tal creo que lo primero será energía de carbón porque no puedo levantar una factoría de acero con 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 la biomasa y 20 megavatios de espacio si se enciende toda la factoría que tengo ahora son 348 y el máximo que puedo producir son 360 con los bioquemadores esos de ahora no necesitamos centrarnos en la energía lo siguiente así que siguiente episodio exploración y si puede ser montaje de el no sé cómo llamarlo la carbonium no carbonium no suena bien la factoría de no factoría de carbón no es factoría eléctrica 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 estonium eléctrica estonium las más baratas de de este mundo que es la única que hay perfecto ha quedado un capítulo cortito así que vámonos a irnos de exploración cojo el tractor y nos vamos pues mira podemos ir a mirar a esto del carbón vamos a acercarnos aquí marcador objetivo caca carbón vamos a ver esa zona y la investigamos seleccionar icono nunca uso esto aquí con el camionaco este con el tractor perfecto normal grande distancia vista del marcador en brújula medio largo medio que quiero llegar desde mi base resaltar marcador resaltado no sé lo que significa da igual aplicar vale tenemos un marcador que tiene que salir ahora carbón carbón ahí está mira lo verde anda para perderse pues cogemos el tractor y nos vamos para allá allí debe ser aquel rayo verde que se ve en la lejanía vamos para allá para poder irnos de excursión y que parezca que estamos trabajando vamos a terminar el hito y así me voy como ah vale que te falta esto me voy como he hecho mi trabajo ahora puedo irme de excursión dale caña producción básica de acero nuevas estructuras nuevas piezas la humanidad se termina lo sabéis acaba depende de mí ya te está diciendo si has llegado hasta aquí haciéndolo todo a mano olvídate porque las piezas que hay ahí ya no se pueden hacer a mano pero si has llegado aquí haciéndolo todo a mano eres un masoc entonces nivel 3 se nos ha acabado todo hemos desbloqueado esto la fundición el lingote de acero la viga de acero la tubería de acero la estructura versátil que es lo que piden allá arriba y nuevos productos en la tienda la verdad es que no recuerdo que salen con el acero y todo esto ya lo tenemos y nos metemos en el nivel 4 maravilloso el diseñador de planos el mk3 hoy el contenedor doble pues a ver no está mal producción de acero avanzada de momento no hace falta aunque uno el este es del ascensor se necesita y la acumulación de energía y la torre de energía no vendría mal pero cosas de acero y los hipertubos tampoco vendrían mal pero cosas de acero veremos veremos no sé cuál seleccionaré este me atrae mucho quiero tener el diseñador de planos ya para empezar a hacer cosas tanto de decoración como en las carreteras ahora sí me voy de excursión tranquilo no sé si iré en el tractor o ir corriendo porque yo creo que ahora entre el paracaidas y esto yo corro más que el tractor y además el tractor se atasca en todos lados no, no voy a llevarme el tractor nos vamos eh espera llevo ¿qué llevo? yo no sé llevo de todo hasta la taza paladina la taza mira quién tenemos aquí ha venido a la factoría mira para ver si el lagarto ha encontrado algo yo pensaba que te habías perdido por ahí ahí me ha encontrado 23 barritas muchas gracias yo tengo que para darte de comer ahora ya te dore después está guapo yo pensaba que no o sea no sé si era un poco algo digo qué sentido tiene maestrar un bicho de estos o hacer amigo de un bichito de estos si no aparecen nunca y sí, sí míralo ha vuelto a salir aquí pero ha tardado un par de capítulos no puedo acariciarlo solo te deja acariciarlo cuando no sé ah vale la acaricia cuando le das así pero no lo ves está guapo está guapo ay mira está aquí a ver si me la pongo en la mano ahora que lo tenga maestrado bien o lo coge voy a poner a agacharse así ¿quieres? si le doy me la como no no tengo que tirarla al suelo o sea solo come cuando no lo tienes amaestrado ya no come más aquí solo puedes un poco básico no puedo ni acariciarlo bien solo lo tengo de busca objetos bueno búscame no sé algo búscame una bomba nuclear que he visto por ahí en algún foro un tío que decía que tú le habías traído una bomba nuclear así al empezar el juego como que no quiere la cosa no broma leyendo uno de los foros para ver qué fixes habían hecho dice oye es un error que el perro este en mis segundos dos o tres horas me traiga una bomba nuclear de regalo y bueno básicamente le han dicho pues no no es muy normal vámonos con el exoesqueleto se va volando bueno volando no pero se va muy rápido y el paracaídas para las alturas tiene buena pinta uy esto me han pegado los pájaros uy no marca la distancia bueno así vemos lo que hay por aquí que tampoco hemos ido en esta dirección pistachitos lo llevo prepara la espada que van a ver bichos casi seguro ahí hay algo uy esto qué es esto carbón maravilloso cantar cantar en vuestro cerebro esa canción que tiene un copyright muy alto el chico vale ya vaya hay un extraño color lila liláceo por aquí exacto todo es olida uy ¿qué es? el paraíso de las gomiballas muy tantas aquí pero pero todas mías vale 10 de golpe se las llevo piedra rara piedra rara no tener azufre 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 ay no te caigas vale picamos más azufre tenemos también el azufre también ahora que tenemos el carbón ya podemos hacer la pólvora con azufre y tenemos que buscar un nodo de azufre pero claro 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 ahí vamos la entrada del carguero hola azufre allí 800 900 pero está todo en dirección contraria mapa aquí no ah mira aquí hay uno y es impuro ah es el que el que he estado cogiendo azufre antes el que está al lado de la selva y este que está allá arriba es normal y este que está aquí arriba es puro podríamos traer con camiones desde aquí pero hay una ruta bastante larga pero bueno para el azufre que necesitamos no estaría mal hacer una ruta hasta ahí se tarda en hacer la ruta tienes que hacerlas tú si te equivocas tienes que volver a grabarla no sé yo la vez que probé en su momento a ver han cambiado ahí vamos han cambiado un montón pero en su momento era un coñazo pero a ver bicho y babosa ese bicho es de los gordos hola bicho estoy desde aquí he dado has gritado ahora ya no has gritado ¿dónde vas? a ver llego hasta allí la varilla no llega ¿puedo hacer zoom? no no tiene zoom ah que hay dos pues a uno le daré ¿no? ¡ah! me lo he cargado qué bueno soy el francotirador mira ¡ah! escucho gritos ¿dónde está? allí ¡oh! me lo he cargado a distancia qué bueno soy eh abajo un poco raro esto aterriza dame la babosa ah vale debe ser el carbón debe ser eso sí este sitio me suena me parece que es aquí es aquello el carbón es aquello esto no sé lo que es pero el carbón es aquello hay por ahí cuatro o cinco nodos de carbón ahí estoy viendo algo más que no había visto sí debe ser aquello me parece que es aquí donde monté también la central de energía de carbón en el episodio anterior porque había agua y carbón y me suena este valle no tenía este tinte rosa esto yo no lo recuerdo pero sí me acuerdo con los nodos aquí que puse aquí las de agua y tuve que hacer unas tuberías largas para allá sí sí vale me gustaría hacer bueno aunque cojamos el mismo sitio de la otra serie querría hacer algo más bonito y avanzado porque claro bicho donde habéis muerto en aquel tiempo pues hice pues ya sabéis un lo dejo aquí todo en la tierra y arreando bicho donde están vuestras cosas rato que los quería otro de los cambios a ver ahora están aquí otro de los cambios que creo que han hecho en la 1.0 es que los bichos reparecen al menos cuando he ido antes con el tractor a la selva sí esto es la rampa esta sí sí es el mismo sitio cuando he ido con los tractores a la selva habían bichos que yo ya había matado en esa zona zonas que había limpiado por decirlo así y ahí volvían a haber bichos y antes no pasaba eso antes me parece que limpiabas estoy casi seguro por aquí y habían arañas en la oscuridad por la noche me parece aún no os he enseñado ninguna araña a ver si sale alguna todas han salido fuera de de grabar vídeo yo sé que por aquí habían arañas seguro en algún momento por la noche es por ahí ya viene algo ah no viene un escupo ¿dónde estás? que no te veo ah es que te cago un clasero en verde ahora salto más que tú faltó demasiado muere ya anda arañitas arañacas prueba que con tanta ahí están las arañitas y creo que salían por aquí por la noche bacon un poco de bacon por favor a ver que os enseño un bicho un picador se llaman picadores picadores bacon uuuh que cuema más bonita picadores ahí está hay una esfera de mercer hay ni las de la araña no me lo creo me van a saltar por la espalda nada ni una eso no va a dejar nada pues veremos este que tiene unas charlas muy raras con con hadas últimamente he cogido un par y dicen cosas raras we hum a simple melody into the effigy yet we hear no harmony it covers the temple in bones and organs and limbs yet ignores our bleeding wounds scripture is needed consume a familiar pattern is emerging in your brain please assess yourself for signs of concussion if necessary a replacement pioneer will be dispatched work must continue replacement delivery schedule estimate error years que bien nada se preocupa por nosotros esto no se puede coger dice detecto un patrón cerebral en tu cerebro malo estás defectuoso habrá que enviar un reemplazo ay no puedo enviarlo porque hay un error pues no hay una arañita es que raro saldrán más adelante supongo carbon tete bueno está teniendo charlas antes la he intentado hacer una pregunta y no ha respondido es como si estuviera intentando entender que le dice la voz de esta alienígena quizá dos cuartos he distraído me he distraído dos cuartos es un cobre y no recuerdo mal por aquí había un no está un accidente pero no debe ser otro lago uy carbón cete eso ah es ese tienen que haber bastantes bichos por aquí muchos nodos de carbón muchos bichos tú incluido ha muerto de una me acabo de acordar de otra cosa había nodos que están aquí debajo nodo de carbón normal pero hay que romper esta piedra ven ven ya sabía yo que tenía que haber alguien por aquí con lo que es que me llegó tiene que haber más aquí hay otro este está descubierto y es normal son tres este son tres solo el puro está lejos es que están aquí en el quinto pino bueno con tres de momento va a generar electricidad normal normal y se ha ido y este bueno es este que estoy aquí encima que es normal aunque ese necesito pedrusco y el otro ya lo he perdido pedrusco aquí ah están a 100 metros están ahí ahí hay varios entonces hay más no veo si le veo al shift por lo tanto ahora con el exoesqueleto este ¿dónde estás? vale aquí hay otro normal aquí hay otro normal vale pues hay como 4 o 5 ah esto sí que es cuarto vale hay nodos de sobra aparte de esa de la piedra hay al menos 4 suficientes ah por ahí se iba al desierto me parece y por ahí hay un montón de bichos y cositas pues aquí en el siguiente capítulo montaremos ya intentaré tener yo los materiales preparados nuestra super estación de carbón y esta vez ya os digo en vez de dejarla por aquí tirada y por ahí en la tierra y todo el rollo vamos a intentar hacer algo con cara y ojos como estoy intentando hacer en toda esta serie aunque vayamos un poquitín más lentos pero que se parezca o que se pueda convertir mínimamente con un poco de trabajo en un edificio por decirlo así aunque sea feo aunque sea como en minecraft ahora una caja de dir te he visto ah estás aquí para ver si el primer edificio que haces en el minecraft con un poco de tierra y haces un cubo pues esto es lo que estamos haciendo ahora y ahora que tenemos ya 22 o 25 tickets de la tienda iremos a conseguir por ahí está el accidente me parece a mí pues estaba o no ah es verdad para caídas no no está aquí porque es perdón como lo llevo aunque ya tengo nudos enteros vamos a dejarlo por aquí ya me encargo yo de preparar todos los materiales y la siguiente va a ser optimización de energía a partir del carbón y el agua para torpes por un torpe darle al me gusta si os ha gustado y seguir viendo la serie si queréis dejar de ser torpes o ser un megatorpe megatorpe es bueno no es malo megatorpe todo lo que es mega es bueno yo quería enseñaros que hay un bicho o dos quería enseñaros esas rañitas estas asquerosas pero parece ser que no mucho ruido ¿dónde está el otro? bicho jabalí dos carbón cobre normal y hierro puro uno de hierro puro y el todo el carbón ahí pues no está mal una de hierro puro con todos los nodos de carbón aquí al ladito si no encontramos un mejor sitio la factoría de acero se podría hacer aquí a menos la de inicio que no tiene que ser mega factoría y tenemos cobre para alguna tontería más no está mal no está mal ¿y aquí qué hay? decreto pasos ¿son míos o son de alguien? lo sabía hay una cueva quiero subir no sé qué está pasando a ver desde ahí ¿puedo subir? estoy gripeando ah el muestro está ahí yo sabía que había un bicho ¿está vivo? le he dado en el culete aquí yo me había despedido pero si seguís viendo pues aquí estoy ahora a ver salto aquí sí que tienen que ver esta cueva no me suena de nada pero ¿sabéis lo que es nada? nada no se ahoga a ver os voy a dar el susto de la araña araña o picador picador yo soy el que más sufre más que vosotros picador he visto algo he visto algo picador pavos amarilla ¿os escucháis? picadores como mola esta cueva ¿no? todo brillando y será una sopra picadores el bacon estoy jugando ¿eh? está muy guapa no está demasiado no sé solitaria por llamarlo de alguna forma antes entro en una cueva de M cuatro arañas esta que es una coba inmensa ni una no puede ser bacon bacon sigo mirando sigo mirando ahora acabamos el episodio un murciélago de color rojo bacon hay ni una sola araña en esta pedazo de cueva pues nada ya saldrán las arañas cuando no las quiera enseñar y me peguen en un susto de muerte no pasa nada tranquilidad muy feico ya empiezo a no poder moverme entro en pánico el movimiento del paracaídas es un poco raro pues nada ni una ahora ya vamos ¿qué es eso? ahora salen diez arañas ¿no? ahí hay algo raro bacon una cinta de cassette ¿no? cinta de radiocassette Deep Rock Galactic es el juego del enano minero que hemos jugado en el canal también y que está muy bien y por supuesto sí tiene que ver con ellos los creadores de Satisfactory también hay coleccionables en el esto no sabía nada pero nada o sea ni lo había escuchado siquiera o leído en algún sitio coleccionables de cosas como estas en el juego las repartidas por ahí en la tienda hay cintas pero aquí logro gracias por la música encuentra y recoge una cinta de radiocassette en el mundo a lo mejor es la única que existe bacon vale pues tenemos una cinta de música pero no tenemos el radiocassette aún tenemos que comprarlo pero bueno tenemos puntos la próxima vez que hagamos la compra de IKEA Flipping o Amazon Flipping lo compraré y escucharemos musiquita ahora sí os despido porque me parece que a no ser que salgan las arañas al salir murciélagos no lo entiendo pues nada y este bacon no lo he cogido antes nada ni una araña vale quedáis sin arañas ¿qué? ¿os habéis suscrito ya? os lo he dicho antes ¿eh? aún no dale pero dale al botón y no cuesta nada le das ahí y ya está no me dice tu nombre o sea es anónimo no sé quién le da el me gusta y quién le da el no me gusta y puede ser no le des al no me gusta pero bueno si no te gusta dale eres libre o sea pero que yo no sé quién le da y quién no le da no os preocupéis por eso no voy a odiar a nadie ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo se viene campaña de carbón y energía muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos